Por fin tu farsa terminó, patrón de cie, te esperan en prisión. Antes que diga nada más, Chabert, antes que vuelva a encadenar mis pies, tengo que hacer una cosa por Fantín. Dejo a una niña enferma y sin hogar, nadie más que yo la podrá ayudar. Le pido sed, tres días nada más, no voy a huir, es por mi honor, no pienso huir. ¿Qué vas a hacer llorar? Llevo una vida atrás de ti, puede un hombre como tú cambiar, no amás. Tu nombre crees, ¿qué vas a hacer? Hay un deber que prometí cumplir. Nada sabes, dos, tres, seis, dos, tres. Solo por robar un bar, nada sabes de vivir. Antes de ver a morir, hoy debo cumplir mi vida como Fantín. No puedes dar a ser verdad, no me tiendes más a ver, nada puedes contra mí. Nadie es inocente de ti, mi rabia es mi razón. No me tiendes más a ver, no me rindo ni ante Dios. Si debo matarte aquí, haré lo que hay que hacer. Yo lo juro por mi honor, no encontrarás ningún lugar. Será una hija para mí, jamás podrás vivir en paz. No tendrá felicidad, uno por Dios allí estaré. Gracias.